Arranca Lucho ya. Mi niña bonita y dulce sucesa Hola Lucho y Panel. Sos indiscutido pionero de programas de espectáculos y me atrevo a titularnos Doris y Daniel Luna, María Antonia y Oscar Garavedian pioneros de asistencia a cenas del jabalí. Nos conocimos ahí con el otro matrimonio. Si no te incomoda, me parece que merecemos esta distinción después de tantos años. ¿Te acordás? Estaba Susana, por supuesto, Pilar, Fernando, etc. Y siempre pasándola muy bien con ustedes. Ana Laura ahora se ha convertido en la anfitriona perfecta. Qué bien Luciana con su canto. Muchas gracias. Daniela muy simpática. Hernán siempre muy atento. Te hacen quedar de 10 los chicos. Les deseo los mejores augurios para el próximo año que se cumplan todos sus anhelos Un beso grande. Hasta la próxima, si Dios quiere. Ah, y me olvidaba. Para los 2000 programas, prepará algo, Lucho, eh. La de los 1000 estuvo muy buena. María Antonia Papalardo de La Plata. Que vienen siempre a las cenas, eh. Y se acercan los 2000, eh. Falta poquito. Que sea lo que Dios quiera. Ana Laura. Hola, Lucho y todo el plantel. Soy Lali de San Pedro. Lo sigo todos los medias con mi esposo, Guillermo. Especialmente a Florencia, que ahora nos alegra un montón verla en el piso. La verdad que los sanpedrinos no nos podemos quejar, Lucho. Florencia nos está representando de maravillas. Me parece que es una gran profesional en lo que hace. Nos encanta el programa. Especialmente verte a vos, Lucho, contando cuentos. Es lo mejor que uno puede escuchar mientras almuerza, en medio de tanta pelea y malas noticias que hay en la tele. Los felicitamos. Como regalito, te pedimos, Lucho, que nos dediques un buen cuento a mí y a Guillermo. Gracias por acompañarnos y muy, muy felices fiestas para todos. Muy bien. Daniela. Hola, Lucho. Te felicito por el programa y por el panel. Todas mujeres. Pero entre ellas hay dos brujas. Daniela y Ana Laura, canceriana como yo. Chicas, no critiquen tanto a Coquita, que yo a pesar de mis 62 años, soy fanática de la cordobesa. Es linda y canta súper bien. Además, Leandro es de mis pagos. Perdieron, pero contra un grande como Piquín. Todo un lujo. Bueno, en realidad mi intención al escribirles es para decirles que los veo siempre. Me debo haber perdido un solo programa y para desearles muy felices fiestas y que el año que sea vecina venga cargado de sorpresas lindas, buena onda, amor, salud, dinero, etcétera, etcétera. O sea, lo que se pide habitualmente. Y que a vos, Luchito, no te tengan que operar de nada, por favor. Todavía estás enterito, mantenete así. Bueno, ya les deseé lo mejor y hasta el año que viene. Si Dios quiere, mis mejores deseos para todo el equipo. Los quiero a todos, aunque tengamos diferencias con las brujitas. Son hermosas, pero malas. Besos, Susana de Neuque. Un poquito. Impártelo. Florencia, adelante. Estimado amigo, luego de escuchar todas las pálidas de los noticieros, tu programa, que siempre vemos, opera como un bálsamo que nos da nuevamente alegría. Felicidades para todos y todo el grupo que te acompaña e invoquemos entre todos al levantar la copa al brindis paz y amor. Desde este lindo lugar de Córdoba, como es Arguello y donde vivimos, muchos efectos de Elvira y Ricardo. Le mandamos un beso. Muy bien. Lucho, ¿me podrías informar dónde se venden los vinos de bodega séptima? Porque no puedo encontrarlos. Y en algunos supermercados yo sé que están. Bueno, sin nombrar la casa, por ahí me decís una dirección. Gracias. Felicidades para todos y quiero probar los vinos de bodega séptima.